bueno vamos a argentina chavalada sabéis que hay javier milen ganó las elecciones prometiendo libertad prometiendo prosperidad prometiendo no sé todo lo que le quedaba por prometer y ha llegado al poder y ha hecho todo lo contrario pero todo lo contrario o sea se ha puesto autoritario de cuáles ha devaluado el peso argentino ha desregulado lo que es el tope de los precios es decir va a quitar el botón de ayudas sociales está llevando en tres días ha llevado el país al borde del abismo sea terrible con cuatro millones creo que han sido protestando en buenos aires fin ha sido está siendo un poco entre comillas también maravilloso no para los argentinos por desgracia y yo sabía que esto iba a pasar sabíamos que esto iba a pasar que mi ley va a ser el reflejo de todo lo que está mal en esta vida pero no pensábamos que tan pronto entonces claro es muy 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 interesante vamos a aceptarnos un poquito lo que ha pasado que es el protocolo burrick porque claro una de las primeras medidas que ha hecho este señor es a todos los candidatos y candidatas o alguna parte de los políticos que vienen del macrismo de la derecha conservadora argentina y colocarlas en puestos importantes del gobierno en concreto a patricia burrick la que fuera candidata candidata por juntos por el cambio que se posee partido macrista no ha acordado nos acordamos que recordemos que mauricio macri fue presidente de argentina y tal yo muy muy parda medidas de mierda un gobierno de mierda la verdad pues ahora patricia burrick era su relevo por decirlo de alguna manera y como consiguió que la apoyará en la segunda vuelta de las elecciones no sabíamos cómo ahora ya sabemos cómo esta alianza implicaba también puestecitos en el gobierno y a burrick a la candidata de la derecha conservadora que además quedó tercera en la primera vuelta la ha puesto en el ministerio de seguridad además al que fue economista con el gobierno de macri luis no acuerdo el apellido lo ha puesto de ministro de economía un tío que fue presidente del banco central que fue ministro de economía con macri y pues ahora repite es decir lo que ha hecho javier viene nada más llegar es deshacer todas sus promesas todas sus promesas electorales poner o casi todas poner a los políticos profesionales de siempre al mando y a los suyos y venga a destrozar el país con medidas ultraliberales y neoliberales de las de siempre se ha derrompedor no ha tenido absolutamente nada esto de que la crisis de la inflación argentina la iba a pagar sobre todo la casta política ha sido una puñetera mentira y esto es el lore porque claro evidentemente todas estas medidas ha provocado un montón descontento incluyendo entre los propios votantes de mi ley entonces cómo ha reaccionado el gobierno de mi ley pues lo que han hecho es para hacer a reflexionar acerca de hacia dónde va su gobierno intentar replantear algunas medidas y congraciarse con los sectores sociales descontentos para que todos juntos puedan puedan caminar hacia una argentina próspera y buena pues no les ha amenazado compartirles la cara y quitarles las ayudas sociales y si se protestan básicamente ese es el resumen de hecho en una conferencia de prensa bastante distópica patricia bullrich ha presentado un protocolo de seguridad que le llaman ya el protocolo bullrich donde lo que busca es mantener el orden público porque una de las protestas más características de argentina son los cortes de carreteras es decir cortar la circulación de las carreteras entre otras muchas protestas entonces ha presentado un protocolo de medidas en el que básicamente va a reprimir duramente cualquier protesta al respecto porque claro una de las uno de los efectos que ha tenido sus medidas es que sean los precios de los productos más básicos y del combustible se han disparado por ejemplo la gasolina ha aumentado un 37 por ciento en un solo día es que es una locura si aquí la inflación que tuvimos en españa en comparación a la subida no de la inflación que arrastra argentina sino de la inflación que ha habido en estos tres o cuatro últimos días es infinitamente más grande que la que ha sufrido españa estos últimos años concentrado todo en tres días o sea imaginaos casi la mitad así si llenar el depósito donde te costaba yo que sé 50 euros ahora te va a costar 70 es que es una burrada es que es una burrada también está pasando con el pan porque han desregulado creo que el precio de la harina en una puñetera locura los 14 puntos del protocolo ahora pondremos el vídeo pero bueno los cuatro puntos de protocolo los 14 puntos de protocolo perdón los tenéis un poco aquí que básicamente que las cuatro fuerzas federales más el servicio penitenciario federal podrán reprimir las protestas sean parciales o totales es decir la ley no se cumple a medidas o según pero no se cumple es decir si voy es para partir de la carga y detenerte y si no no básicamente no va a haber medidas distintas por otro lado si hay un delito infragante y se van a poder intervenir se han determinado los delitos de acuerdo al artículo 124 del código penal y podrán intervenir en flagrancia las fuerzas federales que esto ya han dicho que probablemente no sea muy legal no se tendrá en cuenta la asistencia de vías alternativas al tránsito a la circulación esto significa que muchas veces cuando se cortaba la carretera una medida que solían hacer las autoridades policiales es habilitar vías alternativas para que la circulación se interrumpa pues no no se va a hacer si se corta una vía principal o se corta una vía y se interrumpe el tráfico todas las fuerzas se van a concentrar en despejarla y hasta niveles alternativas y de hecho en el cuarto punto se ve las actuaciones que existirán hasta dejar liberado el espacio de circulación para llevar a cabo estas medidas las fuerzas emplearán la mínima fuerza graduada de acuerdo a la resistencia qué bueno me río yo de esto ya sabemos cómo las gasta la policía y quienes están gobernando a la policía que son los que van a dictar las órdenes en este caso burry serán identificados los autores colaboradores e instigadores de cualquier delito van a llegar allí van a identificar a todo el mundo y se van a liar a pegar palizas hasta que se disoan las protestas o el corte en concreto no serán identificados también vehículos que podrán ser incautados ahí ahora me llevo tu coche esto lo hacen porque ya hemos acuentado aquí más de más de una ocasión que el sector del transporte en argentina tiene mucho poder y si y si el transporte decide que se para argentina argentina se para tiene un poder considerable en la protesta entonces claro el hecho de que el hecho de habilitar a la policía a incautar vehículos es una putada porque si yo me dedico al transporte y me incautas el vehículo pues me estás jodiendo el pan por aquí también dice que en el punto 8 del protocolo que se actuará en las estaciones de tren cuando percibamos a personas que tengan en posesión material que debía ser incautado como palos o máscaras que les permitan a quienes integren la medida de fuerza que las autoridades no puedan reconocerlos es decir se van a poner a la policía en las estaciones de tren que esto ya lo hicieron en valencia durante las protestas del 15 m y a todo el que veían que no les cuadraba o lo detenían o lo apartaba no le identificaban en base a lo que les rotaba porque claro tú vas a una protesta sobre todo si ha habido un paro en una carretera y utilizar el transporte público pues que también se van a poner a tocar lo mejor se dará aviso judicial en caso de haber dañado ambientalmente en caso de haber daño ambientado entre las manifestaciones que bueno ok vale no hay que quemar cosas no hay que quemar bosques pero a saber lo que ellos entienden por daño al medio ambiente los datos de los autores cómplices partícipes indicadores organizadores se han remitidos a las autoridades de aplicación correspondiente que esto también están diciendo claro el tema es aquí ha venido la amenaza de el que haga un paro o un corte o una protesta que se descargue demasiado vamos a identificar vamos a ver de dónde vienen si pero si están en algún plan social de ayuda de ayudas públicas si reciben alguna prestación y se la vamos a quitar eso es básicamente lo que han dicho no en el caso de la parte de participación de niños adolescentes se avisará la autoridad competente de protección de menores hasta aquí nada extraño los costes vinculados a los operativos de seguridad serán facturados a las organizaciones o individuos responsables ojo ojo con esto que has montado una protesta y te identifico y te detengo cuánto ha costado el operativo tanto dinero pues lo vas a pagar todo en forma de multa ojo que esto tampoco tengo yo muy claro que sea legal yo no creo que sea muy constitucional eso por lo que sea para el caso de los extranjeros con residencia provisoria se mandará la información a la dirección nacional de migraciones para mandarlos a tomar por culo del país por supuesto y por último se creará un registro de las organizaciones que participen en este tipo de hechos que eso son las famosas listas negras que se hacen en todas las citaduras ha participado de una protesta no te preocupes yo te pongo aquí y ya te tengo monitorizado o sea esto es de facto es que sabes a lo que me recuerda un montón ahora que lo leo a la ley habilitante hostia es que se parece un montón cámara de habilitante que el gran 13 puntos es que se parece un montón evidentemente esto es mucho más concreto es un protocolo de actuación policial pero falta punto 15 la presidencia es el derecho de disolver de disolver el parlamento y atribuirse el poder legislativo o sea le falta eso pero una ley que claramente va a contar la constitución presuntamente y con esto tengo vía libre para vamos y de hecho ese ha sido uno de los problemas lo que es que este plan es muy difícil que encaje a nivel constitucional por ejemplo el hecho de de darlele potestad a las fuerzas federales de disolver protestas gallejeras y la posibilidad de arrestar a aquellos que comentan delitos pero que es un juez el que decidiese es un delito o no tú tienes que detener si hay un disturbio o si está quebrantando una norma en ese momento pero eso es una atribución a las fuerzas policiales que se supone que no tienen el registro de organizaciones sociales que instiguen protestas también ha generado inquietudes que esto lo hemos comentado porque claro esto plantea limitaciones a la libertad de expresión o el tema de prohibir que hayan menores en una protesta es decir la libertad ideológica no tiene que ver únicamente con que puedas o no puedas votar si tú tienes 14 años o 16 años o 15 años tú sigues teniendo tus ideas y tus derechos presentes como cualquier persona adulta entonces claro la principal crítica es que esto que se ha hecho teóricamente para posibilitar y garantizar la circulación y el tránsito en verdad es una excusa para limitar el derecho a protesta y el derecho a la libertad de expresión ni más ni menos en un contexto en el que se sabe que se va a liar es que es increíble y es que además a ver si lo tengo por aquí el tweet donde se publicó este este vídeo esta comunicación venía con un texto muy poco pacífico por decirlo de alguna manera y de paso escuchamos el vídeo porque es que tela comunicado de la ministra de capital humano sandra petobel el que corta no cobra manifestarse es un derecho pero también lo es circular libremente por el territorio argentino para dirigirse al lugar de trabajo los que prueban y siguen organizan o participen de los cortes perderán todo tipo de diálogo con el ministerio de capital humano que es básicamente donde han reunido todo lo que tiene que ver con aspectos sociales tipo educación sanidad servicios sociales etcétera auditaremos a todas las organizaciones que entreguen planes sociales eliminando la intermediación a los beneficiarios de planes sociales sepan que nadie puede obligarnos a ir a una marcha bajo la amenaza de quitarles el plan vamos a eliminar los certificados de presencialidad que tienen las organizaciones sociales los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle el que corta no cobra vamos a acompañar a los más vulnerables en esta difícil situación que dejó el gobierno blablabla y este es un poco uno de los vídeos que lo vamos a ver buenas tardes la misión del presidente en mi ley y todo el gobierno es defender a las madres los niños y familias que necesitan asistencia en estos momentos difíciles que vive en nuestro país para los próximos días organizaciones piqueteras han convocado una marcha de protesta queremos puntualizar que si bien es un derecho manifestarse también lo es respetar el derecho de las personas a circular libremente para dirigirse a su trabajo por ello informamos que todos aquellos que hayan promovido instigado organizado participado de los cortes perderán todo tipo de diálogo con el ministerio de capital humano también comunicamos que comenzaremos a auditar a todas las organizaciones que entreguen planes sociales iniciaremos un proceso para la eliminación de la intermediación por otra parte creemos imprescindible darle tranquilidad a los beneficiarios de los planes deben saber que nadie puede obligarlos a ir una marcha con la amenaza de dar de baja el plan por esta razón suspenderemos el control de los certificados de presencialidad que dan las organizaciones sociales reiteramos que ya no van a poder dar de baja tu plan nos preocupan especialmente las madres que concurren con sus hijos a las marchas es innecesario exponerlos al calor y a la violencia de las manifestaciones esta situación en la nueva argentina tiene que terminar para ser bien claros los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle ya lo dijo el presidente el que corta no cobra tengan la tranquilidad de que vamos a acompañar en esta difícil situación que nos dejó el gobierno que se acaba de ir por eso decidimos duplicar la asignación universal por hijo y aumentar un 50 por ciento la tarjeta alimentar estamos trabajando para que todos los ciudadanos podamos recuperar la dignidad del trabajo la autonomía y por ende la libertad deseamos a todos los argentinos que tengan una navidad y un fin de año en paz y así reinará la y así es como muere la democracia con nuestros aplausos es que ha sido joder es que discurso de dictador total es que es increíble y luego también hay otro vídeo de burry que no voy a poner entero porque bueno es la que esto digamos es el comunicado desde el ministerio de capital humano y esta es la presentación del protocolo en sí mismo queremos decirles que sin orden no hay libertad es que hijo de puta eh allá sin orden sin palos no hay libertad no hay progreso el día de hoy estoy aquí como ministra de seguridad para garantizar el orden público frente a los cortes piquetes y bloqueos que sufren muchas empresas en la argentina que impide la libertad avanza pero poco el propósito de este protocolo es por un lado cumplir la ley como dice el presidente de la nación el que las hace las pagan y por otro lado cuidar a todos el mando del ministerio de seguridad de la nación en cumplimiento de su deber es muy importante entender que hemos vivido muchos años bajo un desorden total y absoluto que ha hecho que la gente no ha podido llegar a su trabajo que ha tenido problemas que las personas que viven en el sur de nuestra ciudad de buenos aires que gente que vive en el chaco que personas que tienen que cruzar el puente de chipoleti y la ciudad de neuquén pierden horas de trabajo presentismo tienen problemas con ambulancias que no llegan a tiempo y esto viene ya hace muchos años y es hora en las zonas federales y esto llevará a que las fuerzas provinciales deban actuar en las zonas de su competencia lo que sucede en la ciudad de buenos aires esto va a ser coordinado con la ciudad de buenos aires ahora están viniendo las autoridades de la ciudad de buenos aires básicamente lee el protocolo porque yo ya vi el vídeo juraría que no haya nada más pero bueno, es una exposición de los 14 puntos que os hemos leído aquí y da putísimo miedo no sé quién da más miedo, si la otra o esta es que no sé, es que es un discurso fascista de manual el problema es que han hecho, han aprobado ciertas medidas impopulares y antes de que la gente salga a protestar y salga a hacer nada han aprobado esto, es decir, se sabe que se viene quilombo se sabe que se viene, que se va a armar entonces ya están adelantándose si lo tienen muy claro, lo tienen muy claro vienen a vender el país a trozos, a beneficiarse ellos a imponer sus mierdas y al que no trae con ellos, a palos, a palos limpios ya está y a la gente que se organiza y que protesta fuera del sistema social y ciudadano de segunda, ya por ellos y ya está sorpresa ninguna la verdad, demasiado rápido demasiado rápido ha ido el cabrón este en mi opinión pero bueno, esta es un poco la noticia a ver cómo evoluciona todo el tema de Argentina porque es que de verdad es que es alucinante es que es alucinante esto es lo que hubiera pasado si Bolsonaro hubiese tenido mayoría en el parlamento pero bueno, esta es la esta es la noticia pues un poco lo que hemos ya ido comentando en la sección anterior de los intentos de represión del discurso de la libertad la libertad avanza la libertad era esto se salía a palos con todo el mundo quitarles las ayudas a quien proteste quitando un derecho constitucionalmente protegido como es el de manifestación en fin una barbaridad que ya sabemos que estos propios libertarianos es que el ejemplo de Javier Milei para cómo es capaz de gobernar la extrema derecha cuando está en el poder es muy bueno sobre todo en el aspecto de esta extrema derecha que es que está todo el rato con la palabra libertad en la boca y luego cuando gobiernan son los putos autoritarios pero que eso estaba muy claro la gente no veía no entendía pero si está todo hablando de libertad cómo puede ser que digáis que son los autoritarios toma en la cara porque esta gente en muchos casos como nos hemos dicho hay teóricos libertarianos que no creen en la democracia consideran que es un mal sistema pero muy malo y prefieren sistemas de corte dictatoriales sistemas donde es que hay una participación económica de la gente y tal cosas súper locas que al fin y al cabo viene a decir quien tiene pasta o quien es de la élite manda el resto obedecer lo de siempre lo que ha defendido esta gente toda la vida y encima lo que me toca a los huevos es que estén con que si la democracia la libertad de la separación de poderes cuando no creen nada de eso porque lo consideran conquistas sociales de masas no les sienta bien entonces te digo por lo menos esto va a valer para que muchos argentinos y argentinas abren los ojos y desde luego si Javier Miley cae pronto que ya veremos que es un tema sobre si cae aguantará va a ser un ejemplo para toda la región a buena o a mala entonces estamos muy atentos a ver qué pasa por allí exactamente veremos bueno de hecho hoy ha habido protesta todo esto vino porque se había convocado de hecho una protesta hoy 20 de diciembre y por lo que me habéis comentado por el chat porque le he perdido un poco la pista ha habido ha habido bastante gente no a protestar justo en buenos aires además así que se auguran muchas más protestas que ya veremos cómo evoluciona así que ya no a